Hola, ¿qué tal? Soy Itzel Rangel y hoy quiero platicarles sobre la película El Poder del Perro, el más reciente trabajo de la directora Jane Campion y que por supuesto podrás ver en la Cineteca Mexiquense antes de su estreno en plataformas digitales. La cineasta neozelandesa Jane Campion fue la segunda mujer nominada a un Oscar por mejor dirección en la historia de la academia y en 1993 por la película El Piano se convirtió en la primer mujer en obtener La Palma de Oro en el Festival de Canes. El Poder del Perro es un western de 2021 que fue presentado en el Festival de Cine de Venecia y que cuenta la historia de dos acaudalados hermanos. Phil es elegante, genial y cruel. George es impasible, quisquilloso y amable. Juntos son copropietarios de un rancho en Montana. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil, sorprendido y furioso, emprende una guerra implacable para destruirla. Si aún no has visto El Poder del Perro, te invito a que visites la Cineteca Mexiquense y no te pierdas, en pantalla grande, de esta gran propuesta. Para más información sobre este título y toda la cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx. También búscanos en Facebook y Twitter como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Resultados fuertes. Resultados fuertes. Gracias.